Bueno, quiero dar la bienvenida a Pablo Calixto, director ejecutivo del Festival de Cine Nacional de Ñuble, que, bueno, como cada año regresa a la zona para posicionarse como uno de los eventos más importantes de cine del país. Y bueno, gracias Pablo por estar aquí con nosotros, con el palco y conversar también con las regiones del país. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por cubrirnos, por interesarse. Estamos muy contentos de anunciar las novedades de esta nueva edición del festival. No, bueno, gracias a ti pues. El festival vuelve este próximo año, el 2025, en enero, del 14 al 19 de enero de 2025. Pero cuéntame un poquito, ¿cuáles son las expectativas que se viene para esta nueva temporada? Bueno, son muchas las expectativas porque realmente la edición número 5, nuestro cumpleaños número 5 que se celebró en enero de este año, del 2024, fue una edición hermosa, fue una edición única con realmente el festival dio el paso que nosotros estábamos esperando hace mucho tiempo como organización hacer, de transformarse en un evento chiquitito, hecho con mucho corazón. Finalmente logramos obtener los recursos para hacer ya un festival como el que soñábamos, tuvimos nuevas competencias, más programación de películas, sumamos un día más del evento, ahora de martes a domingo, antes era un día menos, bueno, es decir, el festival se consolidó y nosotros tenemos que seguir por ese camino que parte justamente ahora, parte en esta semana que lanzamos recientemente las convocatorias para las tres competencias oficiales que tenemos, que son la competencia oficial de largometraje chileno, la competencia de cortometraje chileno y la competencia de cortometrajes de escuelas de cine nacional, que esa es una de las últimas novedades que tuvimos a partir del último año, se nos sumó esa competencia y desde ahora la integramos y desde ya es una de las competencias que las películas van y compiten, valga la redundancia, por nuestro premio oficial que es la camarera de Ñuble, cierto que es un premio que existe desde la segunda edición desde que tenemos competencia del festival. En eso me gustaría profundizar, ahora que está abierta la convocatoria para que los proyectos puedan ser postulados, quiénes pueden participar y hasta cuándo se puede participar. Perfecto, mira, las convocatorias abiertas que nosotros hacemos son únicamente para las categorías competitivas. La convocatoria está abierta para todos los realizadores de cine chileno, que involucra eso, involucra de que el director o la directora o la empresa productora sea nacional, con eso nosotros ya consideramos que tiene el criterio de nacionalidad chilena, es decir, puede formar parte de la competencia, y lo más importante es la fecha de estreno de las obras. Las obras no tienen que haber sido exhibidas, estrenadas, ¿cierto?, antes del primero de enero del 2024. Es decir, todas las obras nacionales que hayan sido estrenadas durante este año, sin importar si han sido estrenadas en Chile o en el extranjero, en otros festivales, pueden formar parte de la competencia, ¿ya? Si es que las obras aún no han sido estrenadas, también perfectamente pueden tener su estreno en el Festival de Ñubles. Lo importante es que no hayan sido estrenadas antes del primero de enero. Esas son las condiciones generales que tienen las competencias, las bases para poder participar con mayor detalle. Ya están disponibles en nuestro sitio web, www.nublesine.cl, donde les va a llevar a un link que tienen las bases para que puedan ser descargadas. Ya un sitio de postulación que se llama FESCOM, que es un sitio donde habitualmente los realizadores y las realizadoras postulan sus proyectos al resto de los festivales del mundo. Entonces, pueden hacerlo desde ahí. Y nuestros canales de atención, que son las redes sociales, principalmente a través de Instagram, arroba nublesine, también están súper a disposición de poder guiar y de poder entregar cualquier información que requieran los y las realizadoras de Chile. Teniendo como referencia, bueno, festivales anteriores, ¿cuánta es la cantidad de participantes que hay aproximadamente? ¿Tú dices de postulaciones que llegan? Sí. Es increíble la gran cantidad de obras que nos llegan, son muchísimas. Nosotros somos un festival que tiene solamente una sede, una pantalla, y entonces no podemos programar la gran cantidad de obras que nos llegan habitualmente. Nosotros programamos seis largometrajes para la competencia, ocho cortometrajes y también ocho cortometrajes en las escuelas de cine. Pero la verdad es que la gran cantidad de obras que nos llegan son más de 100 obras que tienen equipos de programación. Entonces, si bien nos gustaría programar más, sabemos de que la selección es súper competitiva y es una selección hecha por nuestro equipo de programación que está integrado por cinco personas, que son las personas que ven todas las obras y las van seleccionando y las van programando. Realmente hacen un gran trabajo para dejar una coreaturía muy buena y que es los que nos tienen muy contentos porque año a año nuestro público que va y que sigue creciendo nos dice que la programación es una programación muy diversa, ven desde ficción, documentales, animación, híbridos, experimentales, es decir, el festival no distingue entre géneros, más bien lo que trata de hacer es justamente mostrar esta gran diversidad que existe en el cine chileno y quitar tal vez algunos estigmas o algunos prejuicios que se tiene sobre el cine nacional que toca una u otra temática más que la otra. Bueno, la realidad es que tenemos un cine que es de una diversidad increíble y esa es una de las misiones que tiene el festival de mostrar esa diversidad. Y eso es lo bueno de los festivales en general que no solo le da una ventana a los realizadores sino también le da una ventana para los espectadores en el fondo para que puedan ver más cine y qué mejor que en otras regiones diferentes a la región metropolitana. Pero yo sé que todavía estamos en una etapa temprana de esta nueva versión del festival pero si se puede adelantar ¿qué viene de nuevo para esta edición? En veces anteriores ha habido música en vivo en el cine al aire libre invitados internacionales por supuesto y lo mejor del cine del último tiempo pero ¿qué se va a poder ver en esta nueva versión? Ya estamos pidiendo sorpresitas, novedades bueno mira todavía no podemos adelantar cosas títulos programáticos pero estamos trabajando nosotros tenemos las secciones competitivas que ya te que ya te conté y tenemos como dijiste tú muy bien muchas secciones otras secciones paralelas que han ido algunas sumándose con el año pero tenemos algunas novedades que nosotros ya podemos contar un área que estuvo muy demandada que se llama la universidad del cine que nosotros traemos cursos profesionales gratuitos abiertos que son de primer nivel el año pasado trajimos a Gonzalo Maza guionista ganador del Oscar por una mujer fantástica y que ahora vive en Londres lo trajimos a hacer la clase número uno de guión y eso fue un hit había cubos para 50 personas y los cubos se agotaron tuvimos que dejar lamentablemente gente afuera se agotaron en menos de 48 horas teníamos todos los cubos agotados entonces vemos como hay un interés por querer formar parte por querer interesarse por querer formarse de toda la región que va más allá de ver películas y también de querer participar de todas estas cosas la universidad del cine es un programa que ya está confirmado y estamos haciendo todo lo posible para traer el curso número dos de Gonzalo es algo que esperamos confirmar durante los próximos meses y como así también se van a anunciar otras áreas de especialización que pueden tener que ver con la dirección de fotografía que pueden tener con la dirección de arte del vestuario es decir es un programa que llegó para quedarse nuestra sala de nuevos medios también es un programa que estamos dedicándole harto tiempo para tener obras que sean más allá del cine que sean experiencias inmersivas que pueden tener que ver con el VR estamos trabajando para traer sorpresitas en eso y bueno nuestra siempre inauguración es un evento muy grande el año pasado inauguramos con la película Historia y Geografía otros años lo hemos hecho con películas muy grandes siempre presentadas por sus realizadores y ese es un evento gratuito bueno todo el festival es gratuito pero ese es un evento que genera mucho mucho interés porque las casi mil butacas que tiene el cine el teatro perdón municipal de Chillán se llenan por completo y estamos trabajando por anunciar ese título que estoy seguro que va a tener mucho interés nuevamente vamos a ver cuál es la película que se lleva el privilegio de poder abrir esta edición no fabuloso y eso me gustaría recordar a la gente que este festival se realiza en el Teatro Municipal de Chillán y bueno con tal de que estamos conversando con Pablo Calisto director ejecutivo del Festival de Cine Nacional de Ñuble que vuelve por supuesto en enero del próximo año del 14 al 19 de enero y que ya tiene abiertas las convocatorias para las diferentes secciones en el fondo que tiene el festival pero me gustaría llevarte a otro tema ahora ya para terminar la entrevista y hablar un poquito sobre cine chileno y cómo está actualmente en el panorama internacional si ha ido creciendo y últimamente se ha ido notando también cómo se ve en la palestra ¿tenemos industria todavía o aún falta? Uy sí es una pregunta que habitualmente nos hacemos la verdad es que el auge que tuvo el cine chileno en los últimos 10-15 años llegando a lugares donde antes era muy difícil llegar ¿cierto? incluidos eso no es lo único pero incluidos los premios Oscar que en Chile no ostentaba ¿cierto? y que ahora sí ostenta son novedades maravillosas porque de alguna manera se abrió el camino para que más realizadores que venían detrás de eso pudieran ocupar esa carta de presentación y decir mira Chile está posicionado en el mapa del mundo como una filmografía pujante diversa con nuevos talentos y eso es maravilloso que suceda y nosotros yo también soy realizador entonces puedo hablar en primera persona de eso sí lo podemos comprobar y vivir también tenemos un acompañamiento institucional que es muy bueno siempre nos gustaría que fuera mejor pero tenemos un sistema de fondos que no alcanza pero afortunadamente es bastante estable y también de presencia y de asistencia a otros mercados y festivales para poder producir nuestra obra entonces la pregunta si somos o no somos industria es una pregunta que se puede responder desde mucho aristas yo creo que todavía falta acercar el cine chileno hacia el público y tenemos una deuda en eso hay muchas películas muy buenas que deberían tener muchos más espectadores que los que tienen en las salas de cine y deberían tener muchas más ventanas de exhibición ¿cierto? porque yo estoy seguro que público existe cuando hay una obra que sale que se destaca podemos ver de que la gente quiere ir quiere asistir quiere formar parte sin embargo estamos fallando en la comunicación estamos fallando en la distribución estamos fallando en los espacios para exhibir esas obras y justamente los festivales de cine somos una oportunidad no solamente para poder exhibir cine una vez al año en nuestro caso es gratuito y es cine de excelente calidad sino que también para crear audiencias y eso es algo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como realizadores de acercarnos a la audiencia no podemos seguir con esta gran barrera que podríamos decir de acceso al cine chileno porque hay películas geniales que merecen ser vistas y no se están viendo entonces tenemos que afirmarnos por ese lado y esa es una invitación que nosotros hacemos y desde el festival de cine siempre vamos a trabajar por acercar el cine chileno a las personas justamente ese es uno de los motivos de por qué es un festival de cine nacional nos encantaría exhibir obras latinoamericanas internacionales pero hay muchas obras chilenas que ni siquiera se exhiben en el territorio en Ñuble entonces esa es una de las tareas que nosotros y uno de los propósitos que nosotros tenemos como organizadores de este festival Pablo yo te lo preguntaba porque claro tú eres productor ejecutivo has estado detrás de producciones nacionales más o menos reconocidas en el fondo en el panorama nacional como historia y geografía que tú mencionabas de Bernardo Kessner que tuvimos la suerte de verla y era una película súper entretenida súper interesante y que planteaba una temática muy divertida en el fondo yo la pasé muy bien viendo esa película pero tú por ejemplo como realizador ¿qué le dirías a esas personas que les encanta el cine que vibra con el cine y que quizá tiene esa película en la cabeza ¿se puede realizar? ¿sigue siendo difícil hacer cine en Chile? sin duda que es más fácil que antes hay accesos para hacerlo hay barreras por supuesto que sí pero con originalidad y con determinación yo creo que se puede hacer una primera película yo recuerdo cuando hicimos nuestra primera película que se llama La mentirita blanca con el Tomás lo hicimos con un presupuesto muy pequeño y teníamos la determinación de hacerla y sin duda de que uno no puede seguir siempre toda la vida así ¿cierto? porque llega un momento que uno tiene que profesionalizar los procesos y eso sin duda que sí es un paso complicado acercarse al profesionalismo porque es un presupuesto que a diferencia de otra industria son muy siguen siendo muy bajitos pero también siguen siendo muy altos para nuestra realidad tener que levantar 200, 300, 400 millones de pesos para filmar una película entonces mi mensaje es ir de a poco es primero que todo encontrar esa historia que uno quiere contar porque cuando uno se enamora de la historia difícilmente y está seguro de que es uno quien tiene que contar esa película esa es la principal determinación que necesitamos para hacer cine después crear equipo es fundamental el cine es colectivo antes que todo crear equipo es fundamental encontrar esos socios que vibran igual que tú es muy fundamental para crear una obra con personalidad y después entender de que en la colaboración de la colaboración es posible todavía hacer cosas pareciera iluso en esta sociedad donde todo es muy individualista pero el cine afortunadamente es súper colectivo y es súper colaborativo y eso es algo hermoso que tiene y si uno sabe ocupar esa colaboración y también sabe dar y colaborar para el resto de los realizadores vamos a crear una industria que va a poder seguir generando la cantidad de películas que genera y ojalá que crezca esa cantidad de películas que se puedan producir al año fantástico excelentes palabras para terminar te quiero dar las gracias nuevamente Pablo Calisto director ejecutivo del Festival de Cine Nacional de Ñuble y vamos a quedar atentos por supuesto a todas las novedades que traiga el festival y a las noticias que vayan saliendo alrededor del maravilloso Pablo muchas gracias por la oportunidad de difundir este primer llamado que nosotros tenemos como dices tú queda todavía un poquito para enero entonces vamos a ir de a poco ir anunciando cosas tiene que cerrar primero el proceso de selección que es hasta el 15 de septiembre que nosotros recibimos las obras luego de eso viene el proceso de selección y vamos a empezar a anunciar quiénes forman parte de la competencia quiénes son las obras que están fuera de competencia tenemos una exhibición solamente destinada para la región de Ñuble si es que nos están escuchando tú me contás que esta entrevista tiene difusión que se llama Hecho Ñuble y que es diverso pueden meterse a encontrar y vamos a ir anunciando ahí el resto de la programación así que muchas muchas gracias Pablo por la oportunidad y seguimos contactados para lo que viene muchas gracias a ti un abrazo un abrazo un abrazo